¡Bienvenido! 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 ¡Bien, pendejo! ¿Bien, bien? ¡Bien, pendejo! ¡Qué pobre! ¡Aquí va este! Es amarillo que yo tenía ya. Yo tenía amarillo. ¡Dale, dale, dale! ¡Hey, hey! ¡No! 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 ¡Gol! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, chico! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sacarlo! ¡Sacarlo! ¡Gracias! Andate al coro, andate Te tenés feliz, burro Andá, 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 andá burro Andá, andá Clávalo, ruso, clávalo Clávalo, ruso, clávalo